Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura del mundo de Avatar Rosinanz, pedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio, que me sigas en mis otras redes sociales que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción y que además te puedes volver miembros del canal porque los miembros del canal pueden ver los episodios antes que nadie más. Pues actualmente tenemos solo 4 miembros, pero puede ser el quinto y además recuerda que si comentas primero que nadie más en todos los episodios de toda la vida de aquí hasta el 31 de, no, ¿qué? 30 de septiembre, puedes llevarte el premio de ser el suscriptor del mes y aparecer aquí abajo en la parte de abajo de todos los videos al principio, al final o cuando se me ocurra y se me salga del mismísimo huevo poner la pantalla de los miembros porque a veces se me olvida. Últimamente no, últimamente trato de ponerlos al principio para que luego no se me olvide, ¿sabes? Si acaso no lo pongo al final, me aseguro al menos de haberlo puesto al principio, ¿sabes? Pero bueno, en fin, continuemos con las misiones para poder subir el nivel de mundo y poder llegar al nivel 25 y poder matar a todos los soldados que estaban en la base de nivel 25, que actualmente no podemos ir porque están demasiado rotos pero que un día vamos a poder y que, y que, y ya. Quiero mostrarles algo antes de continuar, eh, a ver, ¿dónde era? Acá, aquí, 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 ¿cómo está cómodo? Ah, no, de grande a pequeño no, eh, reciente, nuevo o antiguo, este. Me encontré esta misión en la que teníamos que pintar a un bicho de estos. Yo no sabía cómo pintarlo. Hasta que ya por fin me dejó. Mira cómo sonríe, ay, qué bonitos son los acros, eh. Mira cómo está contento. ¡Ay, pichoso! ¡Eres hermoso! Se siente muy guapo. Los sacros no suelen recorrer las llanuras, pero los que lo hacen merecen algo de atención, ¿no crees? Has tratado a Iwafi con mucho respeto. Si encuentras a otros, haz que se sientan tan hermosos como él. Salúdales de mi parte. Son bellísimos, los sacros son, son como, como muy grandes, pero a la vez muy tiernos, ¿sabes? Me encanta. En fin, estábamos haciendo la misión en el episodio anterior, o bueno, más bien la activamos. No sé si la hicimos o qué. Pero teníamos que llevarnos unos tambores de la tribu de los... ¿Zaranaje? La verdad es que me lo acabo de inventar, no sé de qué tribu era. El punto es que hay que recuperar tambores y que están en esas bases. Vamos a ver qué pedo. Igual guardaron los tambores a mí. Empezar a arrastrar. No, esto no era. O sea, era. Misiones, tambores, esta. Tambor. Allí. Vamos a ver qué pedo. Esta base militar se ve abandonadísima. No creo que aquí haya nada peligroso. Pero igual puede que me equivoque y me muera. Como que está aquí, pero como que... Pero como que no. ¿Está aquí abajo? ¿Está aquí abajo o es que esta es la base y aquí tengo que ir? El tambor sesgua... ¿Era lo sesgua? Está aquí, pero en realidad no está aquí, ¿verdad? Solo que esté abajo de... De por aquí abajo. Pero no tiene finta de que esté... ¿Dónde está...? El tambor. No, pensé... Cuando yo activé la misión. Que sería una misión tan simple. Yo pensé que iba a ser de llegar a la base, matar gente. ¿Sabes lo divertido es eso? Matar gente. Por cierto, banda. Hoy es... 11 de septiembre del 2024. Lo que significa que hoy se conmemora... Como todos los años, como todos los días... El tema de... De... De las torres gemelas. Voy a hacer un corte porque no sé dónde está esto. Ok. Creo que ya lo encontré. Está en este edificio, por la puerta. Igual no está aquí. Yo vine bien lanzado. Yo pensé que iba a estar aquí. Pues no. Otro corte. Ok. Si era aquí. Si era aquí. Nomás que... En la parte de arriba. Ahí está. ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué? 3.70. 4.00. ¡A la B! ¡Oh! Esto sí, eh. Cuidado. Y... Y... Tiene puesto el cargador ampliado y todo, ¿no? Sí. ¡Hala! Y el rifle no creo que sea mejor. No. Es peor. Es más o menos igual. Es ligeramente mejor por el tema de la... De las... Bonificaciones de abajo. Daño mientras montas. Daño mientras montas. Y aparte daño de la RDA. Así que me gusta más este. Pero es más o menos lo mismo. Cuidado con esta escopeta, eh. 400 de daño. No pensé que fuera a haber escopetas legendarias. También tiene que haber entonces un rifle legendario, ¿no? Me gusta. En fin. Te decía. No sé. ¿Torres camelas? Esto es para allá ahora. ¿Y la otra? Para allá. Creo que aquí ya está más cerca. Hoy es el día de las torres gemelas. Así que... Cuidado. Por lo general en este canal se hacen chistes de cualquier cosa. Pero hay temas más sensibles e importantes que no me gustaría hacer chistes porque luego me tumban. El canal. Y no es lo conveniente. La verdad. Así que tengan mucho cuidado y no se caigan. Porque la salud es lo más importante, banda. Y no quisiéramos que nadie se derrumbe emocionalmente porque la salud mental también es algo muy, muy importante. Claro, la gente no habla mucho de la salud mental, pero en realidad la salud mental es de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. ¡Ostras! Le pegaba... ¡Ah, la bestia! Le empezó a párame. A ver. Le dio un trancazo al micrófono. Y no es chiste, pero casi se cae. Pero eso sí fue totalmente accidental. A ver. ¿Está bien el cable? Perdón. Perdón. Ya está. A ver. Sí, ya quedó. Se me cayó el micrófono, pero no más poquito. A diferencia de las dos. Aquí si hay gente. Aquí si hay gente. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! 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 Aquí si hay. ¡Ah! ¡Ah! A ver, en realidad sería súper espectacular llegar gritando. ¡Ay, ay, ay, ay! Y matar a todos con la escopeta. Igual no es lo más espectacular. Tal vez no, pero se vería increíble en la miniatura. ¿A poco no? A ver. ¡Ah! ¡Guacho, guacho, 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 guacho! Tal vez esta voz sea una buena... Mira, mira cómo baila el pedazo este. Deja a ver si encuentro algo que... Espérame. Ya, mira, ya lo encontré. Esta cosa que está aquí bailando me recuerda mucho a este video. Está bien curadillo. En fin, sigamos. A ver, entonces, pues esto. La miniatura está guapa. Pues, hombre, me gustaría más. A ver, en realidad sí. No te voy a mentir. Así tal cual como está, me gusta. La podría dejar así. Sí. Podríamos hacer algo mejor, tal vez. Sigamos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Woo! ¡Salta! ¡Esquiva! ¡Cuidado! ¡No veo! ¡Ah! ¡Buena! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Valiendo queso! A mí no me hacen daño, creo. Montado en un nefastequido, creo que no me están dañando mucho. Además, así hago el doble de daño porque hago daño al montar y aparte daño a la RD. ¡Ostras! Ya sé que no, olvídalo. ¡Muerte! ¡Se murió el caballo! ¡Ostras! No veo el cuerpo. ¡Buenísima! ¡Oh, la bestia! Pero, ¿ves? Estos ya no me hacen tantísimo daño como los otros, me explico. Aquello estaba demasiado... ¡Aquí está el caballo! ¡Corre, caballo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Pero tampoco me quiero curar! ¡Ay, chale! Es que eso de ser un tacaño con las apofitas luego pasa factura, ¿sabes? Ser un tacaño con las malditas apofitas. ¿No hay otro caballo por aquí? Quedaría espectacular hacerlo con caballo otra vez, ¿verdad? Por aquí había una planta para hablarles, pero para encontrarla... para volver a encontrar la planta. No estaba muy lejos, pero es que... ¡Uf! ¿Era esa? Igual era esa. A ver... ¡Creo que sí! Si lo hago bien y ya... ¿Serio? Puedo hacerlo bien. ¡Vámonos, chiquillo! Lo que pasa es que también la montura es... ¿Cómo se le daba la vuelta a esto? Así. Ándale, esto mejor. Balas y... No sé si puedo entrar por aquí. ¡Toma, perra! Buenísima. Carga. Bien, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Siguiente! ¡Pero apunta, estúpido! ¡Dispara! Bien, montate. La montura está huyendo. Ahora, 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 ahora. Cuidado. Mira para el lado derecho. Ahí está. ¡Buenísima! Otra, dos. ¡Vámonos! Cuidado con el que está dando la alerta. ¡Ah, estúpido! ¡Fuerte! ¡Sigamos! ¡Cargamos! Carga lentísimo, en realidad. Este barto no le sabe las cargadas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Sigamos! ¡Ay, perrita! ¡Perfecto! ¡Buenísima! ¿Quién sigue? ¿Por la espalda me atacan? No. ¿Quién viene? ¿Tú? ¡Fuerte! Cuidado con la alarma. No des la alarma. No des la alarma. No des la alarma. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alarmas no! ¡Alarmas no! ¡Perra! Sí la dio. ¡Qué rata, eh! No veo, no veo, no veo, no veo. ¿Dónde estoy? ¡Me atoré! ¡Me atoré otra vez! ¿Cómo me atoré? ¡Me cerraron la puerta! ¡No! ¡Estúpidos juegos de Ubisoft! ¡No! ¡Atraparon a un avatar! ¡Acércate! ¡Igual se me monto en ti! ¡Es que justo se cerró la puerta y me quedé aquí atorado! ¡Estúpido Ubisoft! ¡Me cago en tus desarrolladores de videojuegos! Lo bueno es que ya perdí a la gente. ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡No puede ser! A ver si me sigo moviendo igual. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, crack! ¡Tú puedes! ¡Salte! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Llegan los helicópteros! ¡Los escucho! ¡No puede ser que no me pueda salir de aquí! ¡Eh! Pero no me quiero meter para allá, la verdad. En todo caso me... ¡Muerte, estúpida! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vengan a pegarme! Igual un... Igual un guantazo de los robots me puede llegar a sacar. ¡Vengan aquí! ¡Vengan! ¡Sáquenme! ¡No quiero repetir todo otra vez! ¡Eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tranada! ¡Hola! ¡Granada aquí mismo! ¡Me empuja! ¡No, ojalá! Yo no me hago daño con mis granadas. ¡Vengan! ¡Puede ser posible! ¡De verdad! ¡Qué asco! ¡Me va a dar tos por tanto gritar! Oye, ¿qué no le acabo de dar? Continuar. El amargo final. La misión final del juego. ¡Qué rica es el agua, de verdad! Hay gente que no le gusta tomar agua, pero a mí... Me encanta. ¡Qué pesaditos, de verdad! Con el campamento de mando. ¡Venga! Lo bueno es que la planta esta me la encuentro siempre. Yo creo que hay varias plantas, porque esta planta no estaba aquí. ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma, perra! ¡Bien! ¡Está huyendo! ¡Ahora es mi momento! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ven! ¡Ostras, cuidado! ¡Está cargando, está cargando, está cargando! ¡Estúpida cargada! ¡Eres lentísima para cargar, hija! ¡No! ¡Alarmas no! ¡Otra vez! El pesado este de la alarma. Es el mismo de más, el que estaba atrás de la barda. ¡Cuál alarma, estúpida! ¡Un tal caballo, un tal caballo, un tal caballo! ¡Ahí está! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ostras! ¿Qué fue eso? Algo me acaba de destrozar bien machín. ¿Qué me hizo tantísimo daño? ¡Toma, perra! ¡Apulletazo, limpio! ¡Limpio! ¡Apuño! ¡Limpio! ¡Apuño! ¡Apuño, limpio! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Cuál! ¡Cuál es el tejado! ¡Madre mía! Que rata que es de la alarma Es que me concentro tanto en otras cosas Y al final no hago nada Hola bestia Hay muchísima gente aquí Corre, corre, corre Ok Me centro, hagamos las cosas bien Porque no quiero repetir esto otra vez Venga Se viene Pepe Táctico Acércate perrita, acércate Buenísima, Pepe Táctico es buenísimo Pepe Táctico es Dios Está bofita Perfecto Hola, es que sí son un buen la verdad Son demasiados, son muchos, muchos Subestimé la dificultad de la misión La verdad A la bestia No, que estoy haciendo, que estoy haciendo Estoy cagando con los controles No, me voy a morir otra vez Estoy muerto Estoy muerto ¿Qué hice? De repente le empecé a picar a lo estúpido a todos los botones Ni siquiera sé, ni siquiera me enteré ¿Qué fue lo que hice? Y en realidad no tengo que matar a nadie En realidad solamente tengo que Sabotear el campamento y ya está Pero bueno Pepe Táctico, venga Arco corto Arco largo Me gustaría más el otro El Pesado Equipar Abajo Mírame que guayo Mírame que guayo Bien ¿Munición aquí? Nada ¿Quién viene? El que ve que más cerca Nadie Tú Buenísima Alarmas a mí A mí no, eh Alarmas a mí no Bien Bien, me cubro Madre mía Madre mía ¿Pero qué está pasando? Esto no es así Oh Dios Oye, ¿por qué? De repente Es un Dios Entré aquí como Como si nada Y ahora yo no puedo Cada vez algo más lejos Cada vez el juego te dice Por favor, retírate de aquí Que no ves que no puedes Madre mía Esto ya es personal, eh Yo sé que puedo con esto No es tan difícil Es que se mueren rapidísimo El problema son estas perras Si es que no es tan complicado No sé por qué se me complica Se mueren de tres toques ¿Sabes? Difícil, difícil no es Lo que pasa es que Me atacan por todos los lados Y cada pequeño daño suma Pero Realmente difícil, difícil no es Lo que pasa es que El hijo este Se tarda dos años en cargar Y eso hace que me Maten a car ¿Quién viene aquí cerca? Tú Hay dos robots Peligrosísimos ahí Bien Carga estúpida a veces Me mató de un golpe Tenía toda la vida No hay que subestimar Esas máquinas Te tardas dos años en cargar Hijo, de verdad Hay medidas de protección Así que gira las pálpulas de agua Para dejarlo todo a punto Sigamos Pero por qué no Si le pegué tres veces Antes de Igual tú no viste Pero yo le piqué el botón Tres veces Hay que empezar por una esquina E ir avanzando Me voy a ir para acá Cargamos Ahora sí Empecemos Bien ¿Habrá por aquí De pofitas? Debería ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, lo bestia! ¡Oh, lo bestia! ¡Uh! No me quiero curar No me quiero curar No me quiero curar Voy a tener que curarme ¿Verdad? No quisiera curarme Pero ¿Por arriba viene alguien? No Estoy curado ya Al máximo Va Balas al máximo Sí ¡Quítate caballo! ¡Aonde quiero pegar! Cargamos Aunque me tarde Cargamos 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 Y ahora Bien De aquí Agarramos una Perfecto ¿Quién me está disparando? ¿Me puedes dar a través de las paredes? ¿Por qué cuando yo quiero disparar a través de las paredes no puedo? Y usted sí puede Mira, ¿Ves? Ellos sí pueden dar a través de las paredes, pero yo a veces no Estúpido Estoy muertísimo, vamos, muertísimo, muertísimo Esto me está empezando a dar coraje, la verdad Esto me está empezando a molestar Esto me está empezando a molestar Esto me está empezando a molestar Mi caballo Pobre caballo Mi caballo me ha visto morir Ya como 15 veces En realidad no pareciera haber tanta gente No sé de dónde luego salen Hay como 4 máquinas Y ya está Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete máquinas Tampoco no son tantas ¿Tú eres de las tochas? No se ve que sea tan tocha Si es que en realidad son fáciles de matar No sé por qué me está costando tanto Si esto no es tan complicado ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy pudiendo? Por eso no puedo Porque a veces no reacciona esto como debe de reaccionar ¿Cómo? ¿Cómo? Aquella cosa está demasiado rota Aquella cosa me baja toda la vida de repente ¿Cómo es eso posible? Tú, esta cosa está rotísima Es... ¡Ah! ¡Ah! Pero es que no voy a descansar No, no No voy a descansar Yo sé que puedo No sé por qué no estoy pudiendo Es por esas estúpidas máquinas Esas son las máquinas que me matan en realidad Para dejarlo todo a punto Aquí hay uno Aquí hay otro 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 Ya no hay más Sí, hay otros dos Humanos Estúpidos humanos Bien Uno menos Por aquí veo una de las papitas Que ya hasta me conozco la base Aquí al fondo Y a la izquierda Eso es Sube Buenísima Quieto Adiós Buenísima Aquí Humano Adiós Es que no es tan complicado Cuidado ¿Esa es de las máquinas tochas? Sí, sí es Vámonos No quiero enfrentamiento Con esas cosas todavía No es momento Sigamos matando humanos Salta Sube Trepa Avanza Salta Sube Trepa Avanza Salta Sube Trepa Avanza Cuidado con los pinchos Cuidado con los pinchos Ya está Vamos a por los humanos Las máquinas Las dejamos para el final Humano Cuidado con esa cosa Que no me vea Tú no eres de las torches ¿Verdad? Igual aquí te puedo montar De una Se acabó el sigilo Se acabó el sigilo O tal vez no No sé la verdad Hay cosas en rojo Hay cosas en amarillo Tú tienes Esta máquina Cuidado Esta máquina Tiene El foquito de arriba Lo que significa Que es peligrosa Alarmas no Tardas dos años Pero dos años En cargar Lo que yo pensé Que no más era la escopeta El rifle también Eres lentísimo Para cargarlo Pero lentísimo Madre mía Lo lento que es De verdad Dos años En cargar Muerte ya Qué pesado Es este bicho Para cargar Siempre ha tardado Tantísimo En cargar Porque siento Que de repente Ahora tarda más En cargar Perdí alguna facultad De la habilidad De cargar O qué pasó Pero de verdad Es que ahora Es lentísimo Igual aquí hago Un corte Por las veces Que me morí Pero es que Esto no es tan complicado Me estaba costando Muchísimo Pero esto no es tan difícil Bien Podemos avanzar Madre mía Si es que te digo Que No sé por qué Me estaba costando Tantísimo Máquina 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 Esa máquina Es de De fuego Vamos a por este Primero Bien Insisto Esto no es tan difícil Pero no sé por qué No estaba pudiendo Si es que además Esto es un nivel Más bajo que yo Simplemente estaba jugando Mal y ya Estaba manquéado Pero muchísimo Si es que yo entro A las bases Como si fuera un dios No sé por qué De ahora De repente Ya no Ahora sí Muerte Pesadilla Ahora sí Que tengo que hacer Uf Uf El estrés Uf Por un momento Me estresé bastante La verdad ¿Cómo es posible Que la cosa Se me haya complicado Tantísimo No lo sé Pero ya pasó Igual no Cortes Y dijo que todo Se suba tal y como Tal y como está Para que me vean Sufrir y batallar Y gritar Y berrear A ver Creíble es Pero ya se está pasando De radical Solo quiere hacernos daño Sostenientes Tampoco parece Quedarse atrás Mi porter era duro Ándate con Mil ojos ¿Quieres? No te preocupes Teylan No dejaré que se acerque A mi crane No estaba para acá Nadie cobrará Esa recompensa Una válvula más Venga Una válvula más ¿Está aquí adentro? Ah no Es un tambor Pronto estarán todos Sigue buscando Me falta una válvula Para allá La veo Uf 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 Lo complicado Sabotea primero Otras cosas Sabotea primero Otros dos campamentos Me acabo de dar cuenta De eso Igual teníamos que haber Hecho este primero Y luego este Pero es que Claro Por eso estaba tan complicado Pero ya estamos aquí Chimplada Mouser Venga Ahora va a salir El teniente No Voy a activar yo El terminal aquel Y va a salir Mi compa El teniente Si sale mi compa El teniente Y tenemos un enfrentamiento Epiquísimo Igual convendría Eh Dividir esto en dos Desactivadas Ahora nos falta La otra cara De la moneda Ahora que lo pienso Nunca he visto Una moneda de verdad Perdona Activa las bombas De combustible Ya no Ahora de ahí Va a salir el jefe final Fíjate Anoto Bueno Bueno Sigamos Esto no creo que sea tan fácil ¿No? ¿En algún momento Va a llegar alguien A pegarme? O es que ya Maté a todos Y por eso ya es fácil Es que ya estoy Escamado Con los tenientes Ya estoy Escamado Y en realidad Aquí Se supone que se encuentra El otro teniente ¿No? O igual Me informé mal Saqueamos Digo Saboteamos La segunda Y ya nomás Nos quedaría Una tercera Para allá ¿Cómo estás caballo? Vivo Me sorprende La verdad Me sorprende Lo mucho Que aguantaste El tiroteo Aquí Ya está Creo que Ahora sí Terminal Ahora sí ¿Ves? Eso es lo que yo tenía entendido Sí, sí, sí Ahora sí Vamos a activar esta cosa Y la cosa se va a complicar Otra vez Cuidado Combate contra jefe Sabía yo ¿Quién era esa puerta? ¡Ostras! Con escudo y todo Ojalá nomás sea una máquina Ya está Si nomás es una Igual puedo ¡No! No nomás es una No nomás es una ¡Vámonos! ¡Ostras! No salgas de la visión No salgas de la visión Me las voy a ver Complicadas aquí No te cures Resiste No te cures No te cures No te cures No te cures Resiste Bien, bien, bien Cúrate, cúrate, cúrate Son pocos ¿No? Son pocos Tres soldados Una máquina Otro soldado Otro soldado Son en realidad Pocos Mientras no sigan Apareciendo más Puedo matarlos A los chiquillos Y luego encargarme Del general El problema es que Son infinitos A veces Bien El problema es este Que siguen apareciendo Más y más Y más Y no sé Si de verdad Son infinitos o no Yo quiero matar A todos primero Y luego matar a la general En caso de poderse Pero tenemos Dos amigos nuevos Lo que complica Un poco el asunto Bien Cuidado Aquí hay otro Perfecto ¿Ves? Así no es tan complicado Matando de uno en uno Vamos avanzando Lo cual Me sirve ¡Ostras! Cuidado 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 No lo veo No lo veo No lo veo Me cubro, 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 me cubro Fuerte, bien, uno menos, ¿ves? Si vamos avanzando poco a poco Esto no se pone tan difícil Fuerte, bien Cargamos Y avanzamos, perfecto Cuidado con la teniente, vámonos Me marcho La están protegiendo como si fuera la reina del ajedrez, ¿verdad? Digo, el rey del ajedrez Bombas, cuidado Estoy curado al máximo otra vez, perfecto, bien Ataquemos por este lado No se la esperan, no se la esperan ¿Ya se murió? Wow Qué fácil La situación está descontrolada Evacuación de emergencia en marcha Wow, le bajé la mitad de la vida de dos golpes, ¿tú? Creo que vi un tanque ahí cerca de explosivos Porque si no, no me explico, la verdad La teniente Price ha caído La pérdida de su campeona Aceptará a su moral Y con las ramas de su arfo al madre partidas Sus máquinas empezarán a fallar Compensador táctico Rifle de asalto Seguro que tenían más en los campamentos pequeños Hola, coronel, ¿qué tal? Era para preguntarle cómo va todo Solo le he visto en las reuniones y... A ver, espérame Eh, personaje Acá Esto, no, no era este Era este Y le ponemos una cosa de estas Legendaria Uf Tácticas eficaces Si inflictes 25% más de daño en el siguiente ataque Tras alcanzar un punto débil Me gusta Y me salté todo el texto Me imagino de la morra que ya no va a hablar Así que pues nada, banda Este episodio O es más largo O está dividido en dos O está editado Una de las tres No sé todavía Cual va a ser la opción correcta Pero el punto es que Por aquí me voy a ir despidiendo Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao, chao, banda Tenemos miniatura Sí, con el caballo Sí, sí Podemos avanzar Chao, chao Cuídense mucho Adiós Chau 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 Chau